3. De Anne Carson Tres mujeres silenciosas en la mesa de la cocina. La cocina de mi madre es oscura y pequeña, pero del otro lado de la ventana está el páramo, paralizado con hielo. Se extiende hasta donde alcanza la vista a lo largo de kilómetros planos hasta un cielo blanco sólido no iluminado. Mamá y yo estamos masticando lechuga cuidadosamente. El reloj de la pared de la cocina emite un bajo zumbido irregular que salta una vez en el minuto justo de las 12. Tengo a Emily, página 216, abierta y apoyada sobre la azucarera, pero furtivamente estoy observando a mi madre. Miles de preguntas chocan contra mis oídos desde adentro. Mi madre está estudiando su lechuga. Paso a la página 217. En mi fuga a través de la cocina tropecé con Harritón, quien ahorcaba una camada de cachorros desde el respaldo de una silla en la puerta. Es como si a todas nos hubieran bajado dentro de una atmósfera de vidrio. De tanto en tanto, un comentario atraviesa el vidrio. Impuestos en elote de atrás. No es un buen melón. Falta para los melones. La peluquera del pueblo encontró a Dios. Cierra la tienda cada martes. De nuevo hay ratones en el cajón de los repasadores. Pequeñas bolitas. Mordieron los bordes de las servilletas. Si supieran lo que cuestan las servilletas de papel hoy en día. Esta noche llueve. Mañana llueve. Ese volcán en las Filipinas otra vez activo. Esa que no me acuerdo el nombre. Anderson se murió. No. Shirley, no. La cantante de ópera. Negra. Cáncer. No estás comiendo tu guarnición. No te gustan los pimientos. Por la ventana puedo ver hojas muertas que atraviesan las tierras planas y residuos de nieve herida por la mugre de los pinos. En el centro del páramo, donde la tierra desciende hacia una depresión, el hielo ha comenzado a abrirse. Llegan aguas abiertas y negras, cuajadas como la ira. Mi madre habla repentinamente. Mi madre habla repentinamente. No te gustan las que dan. No te gustan las que dan. Espero que funcione. Era todo lo que dijo después de haberlo conocido. Dar y tomar eran sólo palabras para mí en ese momento. Nunca antes había estado enamorada. Era como una rueda que bajaba rodando una colina. Pero temprano esta mañana, mientras mamá dormía y yo estaba abajo leyendo la parte de cumbres borrascosas donde Edcliffe se aferra a la celosía durante la tormenta sollozando. Entra, entra al fantasma del tesoro de su corazón. Caí de rodillas sobre la alfombra y también sollocé. Ella sabe cómo ahorcar cachorros, esa Emily. No es como tomarse una aspirina, ¿sabes? Le respondo débilmente. La doctora Hough dice que el duelo es un proceso prolongado. Ella frunce el ceño. ¿Y qué se logra con todo ese remover el pasado? Oh, extiendo las manos. Yo me impongo. La miro directamente a los ojos. Ella sonríe. Si lo haces.